La mujer del Tolima es sinónimo de liderazgo y valentía. En el Tolima son ellas las que guían y orientan el trabajo con la comunidad. Sin ustedes la paz no sería posible. Gracias a la mujer es que hoy podemos decir que estamos construyendo el país que queremos. Todos sus esfuerzos se convierten en el ejemplo. La mujer tolimense tiene un gen de resistencia al berraco. Son un conjunto de pensamientos positivos que nos incitan a trabajar por nuestros sueños. Ellas son ingenieras, psicólogas, abogadas, expertas en matemáticas y administradoras. Esto y más es la mujer pijao, una guerrera que lucha hasta el final por sus sueños. Además de esto son amigas, parceras, compañeras, colegas y son el complemento ideal que hace mejor nuestro trabajo. Sin ellas nada sería posible. Gracias mujeres por la vida, por los sueños, por las oportunidades que nos brindan día a día. Soy mujer y somos cambio.